Es un remate que, como lo veníamos anunciando, previo a la Expo, que está ya en los próximos 20 días, ya tenemos los preparativos de la Expo, número 60, y qué mejor que hacerlo de una manera especial, cuyas características eran que, pura y exclusivamente, vengan los mejores lotes terminados de Hacienda de Consumo, de ganado en pie y de ganado que va para Invernada, o sea, todos aquellos productores que compren para engordar, que vengan a un lugar donde estén los mejores lotes de Invernada para tal fin. En el caso de la Hacienda de Consumo, una de las premisas que tenían que, o requisitos que cumplir, era que se tenía que encerrar el día anterior, o sea, el día de ayer entró, y de esa manera el comprador va a ver que tiene un animal bien desbastado, como para poder realmente darle un valor real al que uno quiere y desea como productor. Así que, bueno, esas son las primeras características que, por lo menos, con la gente de Camil y con Víctor estuvimos estudiando en su momento para darle un valor distinto. Bien. Víctor, vos que sos el que lleva adelante el remate, contanos un poquito de la metodología de este remate. La metodología es la habitual, simplemente, que la gran diferencia que va a haber hoy es que hay una exposición de gordos de la zona. Hay que acordarse en una corta historia para atrás, que 2016-2017 fue la gran inundación que desbastó gran parte de nuestra ganadería en la zona y que ha costado muchísimo rearmar conjuntos de esta calidad como hoy se están presentando. Y eso es lo bueno, porque de a poco está queriendo retornar la ganadería en ciertos lugares que estaba, la verdad, el cultivo de soja, pero hoy con la tecnología que hay dentro de lo que es la parte bovina, se puede hacer ambas actividades. Igual que el crecimiento exponencial de la zona tambera, ¿no? Que antes se dismaron tantos tambo y que ahora están volviendo a reconstruirse y siendo grandes. Bueno, eso es un poco lo que nuestra zona provee. Hoy vamos a mostrar calidad excepcional en distintos modelos, novillos pesados, livianos, consumo liviano, novillitos, terneros, bueno. Y después un conjunto de invernada muy importante, también de gran calidad. Así que estamos confiados de que esta es la antesala, como dijo Roberto, de la exposición, que salga un lindo remate para mostrar que nuestra zona está viva. Realmente para nosotros es natural, pero vivimos en el centro del sumum, podemos decir, de lo que es la carne. El que viene a nuestro país y lo primero que hace es destacar la carne, pero la carne tiene que ver con los productores, con lo que decías recién, el sacrificio, el trabajo, todo lo que está detrás para lograr ese objetivo que es esa carne de primera calidad. Sí, bueno, esa carne de primera calidad, que justamente hay una transpoblación, se empezó a buscar genética, buscando rumbo de otra genética de mayor calidad. Eso también ayuda en tiempos y plazos menores del engorde. Y después, bueno, los precios de lo que es la hacienda de consumo, lo corrobora el mostrador. Hoy estamos viviendo un tema económico grave a nivel inflación, por eso creo que los precios del consumo están retraídos. No es lo que corresponde, apenas aumentó un 5%. Sí, la vaca ha tenido una explosión muy grande debido a que está anclada al negocio chino, igual que el novello, que ahora se están cumplimentando las cuotas Hilton. Creo que tenemos distintos, encarar distintos modelos de comercialización que es entendible de acuerdo a nuestro sistema económico que está vinculado a la ganadería, que creo que es más atado a esta. Gracias.